qué tal suscriptores hoy nos prestaron esta kia sportage es creo que 2020 es una kia sportage la más equipada bueno creo que es de las más equipadas que llegan a mexico y les vamos a enseñar cómo funciona al control crucero cruz control de velocidad crucero este trae un sistema de control crucero inteligente trae sensores de proximidad pues cuando detecta un carro enfrente a la velocidad si programamos la velocidad y detecta un carro enfrente este solo solo va bajando la velocidad más o menos este mantiene su distancia de unos que será como 800 metros bueno dependiendo la velocidad a la que se programe pero más o menos unos 800 900 metros es que mantiene su velocidad se va reduciendo la velocidad creo que no frena únicamente reduce la velocidad este si funciona está bastante bastante cómodo para carretera bastante bastante cómodo trae este tres tipos de conducción que es la eco la sport y normal ahorita venimos conduciendo en la eco en la eco y pues vamos a 105 110 kilómetros ahorita vamos a programar el control crucero para que vean cómo cómo funciona y cómo es que se solita baja la velocidad cuando detecta otro carro detecta la velocidad vamos a subir un poquito la velocidad a 120 para que para que calculen la velocidad dijeran en el en el tick tock está haciendo calor porque están los ventiladores apagados ahí están un parque eólico es nuevo ese parque pues vamos con lo que a lo que los trajo a ver este video el cómo funciona el control crucero vamos a programarlo hacia a 115 presionamos aquí que es que es control este es el botoncito del control crucero está aquí en el en el volante ahí apareció en el display y vamos hacia abajo a este botón hacia abajo y ahí se programó a 106 106 kilómetros por hora y quitamos el pie del acelerador y pues solita va solita va acelerando a 106 ahí se va a mantener a 106 ahorita que miren no voy pisando el acelerador ahorita que alcancemos aquel carro que vaya va a va a ir bajando la velocidad sin pisar frenos sin sin hacer nada prácticamente esta tecnología pues está volviendo flojo al ser humano verdad yo creo que debimos de verlo programado un poquito más para que alcanzara otro vehículo este que se detuviera porque más o menos pues vamos a la velocidad que van los demás vehículos vamos a ver si ahorita lo podemos programar un poquito más un poquito a una velocidad un poquito más alta este aunque aquí podemos ir subiendo la velocidad igual con ahí está sigue sigue a 106 sigue a 106 y está activado el inteligente porque por eso aparece el carrito ahí con unas líneas enfrente este son líneas amarillas y vamos a ver si vamos a ver si vamos a alcanzar a ese a ese torto que va ahí para que vean este que solito se disminuye la velocidad ya no estoy pisando ni el freno ni el acelerador y sigue ahí a 106 sigue a 106 sigue a 106 este a 106 a 106 a 106 a 106 y ahí ya detecto el carro ya empieza a bajar la velocidad se empieza a detener no estoy pisando el freno ni el acelerador se empieza a detener a 70 a 70 nos cambiamos de carril y solito miren solito empieza otra vez a subir a subir otra vez a la velocidad que iba ahí va otra vez a 106 a 106 otra vez alcanzó su velocidad vamos a cambiar al carril de baja allá atrás se escuchó una alarmita prendió el el sensor de cansancio prende una tacita de café y te indica pues que ya debes de pararte el porqué porque me cambié de carril sin prenderla a la direccional entonces eso eso lo detecta que voy ya zigzallando ya voy zigzallando entonces este es por eso que prende la la tacita del café y pues te invita a echarte una tacita de café ya a este a que te detengas miren aquí si prende la direccional voy a empezar a agarrar la otra raya y me regreso creo que lo tengo que hacer como unas 10 meses ahí está miren eso porque voy agarrando la raya por eso es que prendió la tacita de café inteligente inteligentes estos vehículos pues bueno ojalá que que sirva este este video si llegaron hasta este punto pues suscríbanse al canal dejen sus comentarios si es que estoy en un error ya veo ahí los comentarios de porqué vas grabando y manejando pero lo voy haciendo con toda la precaución siempre lo he dicho que no es lo mismo ir mandando un mensaje escribiendo clavado en el teléfono incluso aquí pues voy grabando ni siquiera voy viendo el teléfono lo llevo únicamente sostenido con una mano no este os dejen sus comentarios esto fue algo del cruz control control crucero de la kia sportage 2020 si tiene si tiene el techo panorámico